Verónica González Martínez, de 45 años, de la Vicente Guerrero. Tengo un niño de 13 años que cursa segundo de secundaria. De diciembre para acá, reportan sus maestros que no cumple con tareas, que platica mucho, y bajó de 8.5 a 7. Vive como hijo único porque mi hijo de 19 años ya está casado y vive aparte. ¿Será déficit de atención? ¿A qué lugar debo llevarlo? Vivimos con su papá de 49 años. No, no, está descuidado, no está atendido. Si prácticamente es el hijo único, lo que pasa es que no le hacen caso, no lo apoyan en la realización de sus tareas. Si platica mucho, hay que oírlo. Está en la edad más, como decíamos nosotros, de la punzada. Problemática. Porque todo prácticamente hasta ese momento se descubre ante él, de dónde vengo, quién soy, por qué estoy aquí, y por qué no nací en Italia o en Francia o en Inglaterra. Le sorprenden a uno tantas interrogantes que pierde uno el interés a esa edad por lo que realmente va a ser útil en el resto de su desarrollo de una carrera profesional. Y es cuando más necesita de la presencia de los padres. Ahorita usted dice será déficit de atención y cuando tenga 15 será retraso mental y cuando tenga 17 irá a ser delincuente. No le ponga etiquetas, inicia la adolescencia. Tiene 13 años, todo lo que dijo Héctor, pero aparte hay un cambio hormonal que provoca desajustes de tipo físico, emocional, de atención, de sueño, de alimentación, de todo. Si es hijo único, acérquese a él, platique con él. Necesita no solo hablar. Tengo un hermano muy joven casado. Cuando un chavo se casa tan joven, algún problemita por ahí que pudo haberle afectado a él. Él está enterado por qué el hermano se casa tan joven a los 19 años. Causó problema al interior de la familia. No lo tomaron en cuenta, él solo veía lo que sucedía. Platique con él. Es parte de la familia y no es un niño. Es importante que él sepa lo que está sucediendo. Y sobre todo un poquito de atención. No presión, no amenazas. Atención para que siga cumpliendo con sus tareas. Y si no, pues vuelva al cuadernito, a la libreta de tareas. Créame que funciona en la secundaria para muchos chavos. Ni modo. Julia Moreno Romero, de 70 años, de San Miguel, Chapultepec. Tengo un nietecito de 9 años. Va muy bien en la escuela. Es listo. Está bien atendido. Vive con mi hija de 38 años y su esposo de 45. Pero se tratan bien. El problema es que el niño se muerde las uñas. Y no sabemos cómo detenerlo. ¿Qué podrá ser? Es un síntoma de alguna irregularidad en su estado anímico. Puede ser nerviosismo. Puede ser preocupación. Puede ser que está sufriendo de algún acoso. Que tiene que averiguarse. Porque es una irregularidad. Como hay muchas manifestaciones de esta naturaleza, entonces hay que someterlo a un análisis con gente preparada, profesional. Es una alteración de la conducta, a través de la cual se manifiesta un elevado grado de ansiedad. Y se conoce como onicofagia. Porque hay quien las muerde y hay quien las muerde y se las come. Eso ya sería otra cosa. Pero sí buscan ayuda porque habla de mucha ansiedad. Algo está pasando. Algún tipo de presión escolar o familiar tiene. Algo, algo, algo por ahí. Es ansiedad. Y se conoce como onicofagia. Y requiere de orientación psicológica, previa, entrevista con los padres, la historia clínica para ver cómo nació el bebé, el niño. Como evolucionado, usted habla de un ambiente perfecto, habla de equilibrio, habla de buen rendimiento académico. Pero hay ansiedad. Gabriela Ruiz Esparza, 38 años, en Coyoacán. Ayer mi hijo de 10 años salió llorando de la primaria. Cuando llegamos a la casa rompió en un llanto desconsolado que porque la maestra lo cambió de lugar. Mi niño tuvo la culpa. Él lleva uno de los más altos promedios, pero es muy platicón. Incluso ya me habían mandado llamar por esto y él se comprometió a no hablar cuando no debe. Pero ayer se puso a platicar con la niña con la que se sienta y la maestra lo castigó. Mi hijo me suplica que vaya a hablar con ella para que lo perdone y lo regrese con esta niña. Que porque con ella se siente muy a gusto, muy tranquilo. Dice que trabajan muy bien, que se apoyan. Ella también es alumna de excelencia. Pero mi esposo, de 43 años, dice que no. Que no debemos enseñarle a saltarse la autoridad y que aguante su castigo. Me duele verlo así. ¿Qué puedo hacer? Apoyar a su esposo, ponerse de acuerdo y explicarle al niño que hay medidas disciplinarias a las que uno debe sujetarse. Totalmente de acuerdo. En todo caso, dígale a su hijo, mira, tú fuiste el responsable, ya se te había advertido. Tú eres el que tiene que hablar con la maestra y decirle, maestra, si en un tiempo considerable me porto bien y cumplo con todo, me regresa a mi lugar. Y ya, pero usted no intervenga y no sobreproteja, que cumpla su castigo causa efecto. Por lo que hizo tiene una consecuencia, que asuma las consecuencias. María de los Remedios Torres, de 54 años, de Iztapalapa. Tengo a mi nieto de 6 años que también se muerde las uñas, pero aquí mi hija de 32, su mamá, sí tiene problemas de ansiedad. No quiere salir a ningún lado. Bueno, hasta quiere que nos quedemos a dormir con ella. Ayer su mamá estaba revisando el celular y mi nieto le dijo, ya mejor me voy a volver celular para que me hagas caso. Ya hemos hecho citas en el N. Navarro para ver qué hacemos. ¿Cómo? Bien hecho. Me acordé de aquel niño en otros tiempos que dijo que quería ser televisor, porque en su casa todos estaban atentos del aparato y a él ni una mirada le echaban. Entonces, sí, es tan fácil que es convertirse en televisor o en celular. Pero aquí la que necesita atención no es el niño del psiquiátrico Juan de Navarro, es la mamá. Es la mamá, cuidado, o entendí mal. No, sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Es la mamá. Está transmitiéndole su inseguridad. Su miedo, sus crisis de pánico, su incapacidad para interactuar, el mecanismo de evasión del celular. No, señora, no lleve a su nieto, su nieto está perfectamente bien. Fíjese, es tan listo que dice, me voy a convertir en celular. Y no tiene nada, la que esté enferma es su hija. Cuanto antes, pero al de enfrente, al fray Bernardino Álvarez, de adultos. Sí, se deja. Pues sí, sí se deja, pero es urgente, señora, porque necesita atención especializada.